Que no me falte la palabra ni el valor para poder decirte lo que pienso y una grieta para que puedas mirar un corazón que no tiene descanso y un mar que se propone hacerse cada vez mayor y un cielo que se nubla y se llena de rencor y todo se define dependiendo de un color Y dónde está el amor que ya se me olvidó Y dónde está el amor que ya se me olvidó En realidad no sé lo que pasa ahí No siento que la cosa no va bien En Puerto Rico seis meses reventaron los cielos Eso ve que es quien ya nadie dice amende Que dejarse llevar es por el que no se pelee Que todo está bien, eso era antes Si te confieso no hay nadie que te levante En el mundo están pasando cosas malignantes Se ha cometido por el guapo así de ignorante Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó Que no me falte la memoria pa' contar Lo visto y lo que estamos viendo ahora Mi garganta si es que tengo que gritar Y que la libertad no venga en sueños Ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver Que no me arranquen de raíz solo se nace una vez Y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer Quiero que todo el mundo se pregunte Quiero que todo el mundo se pregunte ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó? ¿Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó? La historia jamás cambiará a causa de políticas, de conquistas, de teorías o de guerras La historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor Sin mirar razas, color, nivel social Siempre teniendo en mente que en esta tierra no somos iguales W, Jacké, el señor Franco de Vida El propósito de este llamado es para que renazle el amor ¿Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó? ¿Y dónde está el amor, 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 ella se me olvidó? Es simple Doblón, Bolívar, Brandejo Franco Dale Gita, Víctor Nacid, Néści El rapazor Gómez Sobrepasando las límitas musicales Y día a día demostrando que No hay límites en la música para nosotros